El comandante de la Policía Nacional en Nagua, el coronel Juan Francisco Solano Jaques, salió este martes a las calles de este municipio a tratar de que la gente guarde el distanciamiento necesario para evitar contagios con el coronavirus. Solano Jaques realizó su labor en establecimientos comerciales como supermercados, colmados, bancos y farmacias, que son los lugares que están autorizados a laborar durante el estado de emergencia. El director general nos ha instruido a que demos vuelta por los diferentes sectores para que la gente le dé cumplimiento a la cuarentena, que es lo que se llama el distanciamiento social entre las personas, para que mantengan la distancia de un metro y medio y dos metros de distancia entre personas para evitar la propagación del virus. La mayoría, tú vas y lo encuentras uno encima del otro, entonces eso provoca la contaminación. Hay que hacer conciencia en los ciudadanos para que cada uno se cuide y se cuida manteniendo la distancia entre cada uno de ellos. En la provincia María Trinidad Sánchez, unas 22 personas fueron apresadas durante el toque de queda en la jornada del lunes.